...venida al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. Se merece una mención especial quienes nos acompañan para compartirnos su experiencia respecto al pueblo mágico Santiago Nuevo León. A la vez, me permite agradecer la presencia de quienes se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo y Colima, así como a quienes nos acompañan desde las sedes de las universidades autónomas que enseguida mencionaré. ...de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Chiapas, Carmen, Sinaloa, Guerrero y Aguascalientes. También agradecemos la presencia del nuevo periférico Anuyes Valle de Bravo, la de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, la de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la de la Universidad de Quintana Roo y del CREFAL de Pátzcuaro, Michoacán. Por favor, antes de continuar, quienes hayan abierto su micrófono, ¿podrían cerrarlo? Antes de dar inicio a la videoconferencia, le cedemos la palabra a la Universidad Autónoma de Nuevo León para conocer a los ponentes. Adelante, Nuevo León. ¿Qué tal? Mi nombre es José Ángel Alaniz, soy director general de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Santiago, Nuevo León. Adelante. Profesor Ologio Omar Montalvo, cronista, miembro del Consejo de la Crónica de Santiago, e historiador. Muy buenas tardes, soy Susana Marroquín Carazos, estoy muy contenta de estar aquí esta tarde con ustedes. Yo soy maestra de la Universidad de Nuevo León, de la preparatoria número 20, y también soy historiadora y escritora de algunos libros de historia regional de nuestro municipio. Mi nombre es arquitecto Juan Alanista Més, cronista de Santiago, Nuevo León, maestro de la Facultad de Arquitectura en Cultura Regional y Apreciación de las Artes. Buenas tardes, Pablo Villalpando, coordenadora de la Dirección de Educación a la Distancia y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les agradecemos su presencia y el hacerse un espacio en sus agendas, y a continuación les cedo la palabra para que nos hagan el favor de compartir su experiencia respecto a Santiago, Nuevo León. No nos escuchamos. Con piedras, palos y flechas, los primeros dueños de nuestra región, Cayucoapa, como ellos la llamaron, defendían el sustento y su refugio en los inicios de la colonización del Nuevo Reino de León. La extensión de la ciudad de Monterrey por el sur llegaba hasta el río Ramos. Eso nos incluía dentro de sus límites. Y los caciques Guajuco y Conillo hostilizaban todo intento de asentamiento e incursiones en sus amplios dominios. A este mismo lugar, Cayucoapa, los primeros pobladores le llamaron Potrero Grande. Eran los primeros años del siglo XVII y el gobernador en turno da una merced a un familiar, todo lo que ellos nombraban Potrero Grande. Luego, cuando don Martín de Zavala vino a gobernar este reino, cancela dicha merced y se la da a Francisco Leal. Después a Diego Sánchez de Orduña, pero ninguno la pudo poblar, hasta que Diego Rodríguez de Montemayor le solicita un permiso al gobernador para fundar una hacienda agrícola en estos mismos lugares. Años después, el 20 de marzo de 1646, en 1646 le legitimizan las tierras que ya las nombraban del Guajuco, donde Diego ya tenía hacienda y un pequeño podamiento con mayordomos, mayordomos, trabajadores y encomiendas de indios. Ya para esos años, los bravos caciques Guajuco y Colmillo solo eran leyendas, pero la guerra viva todavía estaba en plena efervescencia y el hostigamiento constante obliga a Diego Rodríguez a abandonar su hacienda de San Miguel, como él había llamado en honor a su padre. Esto después de ocho o nueve años de fuerte inversión, arduos trabajos y continuos y obligados enfrentamientos en defensa de su hacienda. En el desempeño, en el desamparo, esta hacienda por muchos años vuelve a la vida cuando empiezan a casarse los hijos de Diego y de Inés de Garza, a quienes se les da una caballería y cuarto de tierra para trabajarla y poblarla, que sería el segundo intento de poblar nuestro territorio. Y en un lapso de 21 años se casaron los 11 hijos y fundaron 14 haciendas y labores donde logran arraigar definitivamente a sus familias y también establecidas que muchas de ellas con descendencia todavía en la actualidad y algunas en las mismas haciendas de sus antepasados. Este es el segundo asentamiento entre los años de 1670 y 1691. La hacienda de San Miguel con dos asentamientos, Guajuco y Concepción, la borde Gertrudis del Cercado, la borde Dorotea del Cercado, hacienda de San Javier Norte, hacienda de San Diego, hacienda de Santa Rosalía, hacienda de Los Rodríguez, hacienda de la Santísima Trinidad, hacienda de Prietos, hacienda de San Nicolás del Cercado, hacienda de San Pedro de Salazares y hacienda de San Javier Sur y hacienda de Las Trazas. En este estado de cosas y con todos estos asentamientos, el año de 1712 es elevado a la categoría de valle. Es decir, ya con un teniente de alcalde, teniente porque dependía todavía del alcalde de la ciudad de Monterrey. Entonces, ya se ventilaban algunos asuntos judiciales y civiles en el ahora valle de Santiago del Guajuco. Ya completamente independiente de la ciudad de Monterrey en lo judicial. Pasa el tiempo y a solicitud de vecinos de una parroquia en este valle es autorizada por el Obispado de Guadalajara en 1745, año en que se inician a documentar los bautizos, enterros, defunciones y todo tipo de eventos propios de la liturgia católica. Todo esto con independencia total de la parroquia de Monterrey a la que pertenecíamos desde nuestros inicios. Otra emancipación de Monterrey en el orden eclesiástico. Así transcurren muchos años hasta después de la guerra de independencia y que a través de una inquietud del ayuntamiento y los vecinos, Santiago del Guajuco es elevado a la categoría de Villa en el año de 1831 con el nombre de Villa de Santiago se separa territorialmente. Esta elevación es la última jerarquía política. Tenemos 181 años de ser orgullosamente Villa de Santiago. En estos siglos XVIII y XIX nuestros antepasados lograron hacer un emporio agrícola de nuestras tierras. Sus experiencias de muchos años, destrezas, cuidados y arduas jornadas de trabajo lograron hacer de la caña de azúcar y sus productos muy especialmente del piloncillo una enorme demanda no solo regional sino de diferentes estados como Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes que en tiempos de molienda llegaba un equitativo reparto económico para toda la población. El censo oficial de finales del siglo XIX arrojó 182 moliendas en el municipio. Se diversifica nuestra actividad económica a fines del siglo XIX cuando inicia sus trabajos la fábrica textil del cercado que gracias a su buena dirección y administración y también puntualidad apego al trabajo e ingenio de sus obreros estuvo muchos años como una de las más importantes del país y trabajó por más de ciento años ciento treinta años casi ininterrumpidamente. Este tesón y esta disciplina en el trabajo por cientos de años aunado también al temple y arrojo de sus combatientes ancestros han formado el carácter del santiaguense fuerte, organizado e inteligentemente administrado que ha dado lugar a muchos distinguidos y valiosos personajes a través de la historia y que el presente no nos deja mentir al ver tantos coterráneos que despuntan en nuestro entorno y hasta en muchos internacionales. Así llegamos hasta los primeros años del presente siglo cuando el alcalde en turno ingeniero Juan José Valdés Rodríguez nos da la noticia de que nuestro municipio es candidato a Pueblo Mágico. Algunos todavía no sabíamos que era eso pero al ver el entusiasmo supusimos que era algo muy importante para nuestro municipio y meses después en una ceremonia ya tenía en sus manos el título de Pueblo Mágico. Esto por la gran afluencia turística a diferentes lugares del municipio al centro comercial de Los Cabazos a la presa de La Boca a los arroyos o Foz de Agua la sierra con enorme flujo turístico y una gran cantidad de parajes el antiguo casco histórico bien protegido y otros lugares muy visitados por su rica gastronomía inicia Pueblo Mágico a rendir a rendir frutos una buena derrama económica para la regeneración y envejecimiento de nuestro casco histórico sorprendente no esperábamos tanta inversión y con la firme promesa de continuar en ese mismo empeño anhelamos que sigan con el remozamiento del casco esperamos la continuación labor que aplaudimos infinitamente y la agradecemos pero también queremos comunicar lo siguiente que nuestro municipio ha atravesado los últimos 50 o 60 años por algunas eventualidades no muy gratas primero por la década de los 50 del siglo pasado miles de hectáreas labores de cultivo y cientos de hermosos parajes quedaron bajo el agua de la presa el agua la envían para la ciudad de Monterrey vamos a presentar un video si si el bolón encuentra con un pueblo mágico por sus tradiciones costumbres gastronomía arquitectura historia e identidad se entregó esta distinción a una de las comunidades más bellas de nuestro estado localizada a tan solo 30 kilómetros al sur de Monterrey sobre la carretera Monterrey y Gares entre los atractivos de Villa de Santiago destacan por el lado colonial el centro histórico y sus construcciones como la plaza principal la plaza Ocampo la iglesia de Santiago Agua Postul construida en 1745 y el palacio municipal de 1910 la palosa presa de la boca es uno de los atractivos más conocidos por la ciudadanía ser un bar de Andilla de Santiago también maravillas naturales como cascadas cañones y paisajes naturales que lo convierte en uno de los lugares favoritos de las actividades desde el turismo y la cultura su ubicación específica lo sitúa en el corazón la sierra madre continental hace posible que en Villa de Santiago se disfruten de una gran variedad de deportes extremos y el turismo como lo son el señorismo rapel observación de aves y mariposas ciclismo de montaña y recorridos por carones sectos y números entre los recorridos de cañones más populares podemos mencionar el chiquitín matacanes e hidrofobia como los mejores acuancos pero también se practican aves secos como en el cañón de ladrito y el salto en el poblado de Ciénaga de González en la sierra existe la opción de poder disfrutar de una cómoda estancia en las múltiples cabañas ubicadas principalmente en la comunidad de Ciénaga de González y a lo largo de la carretera del cercado a la laguna de Sánchez la gastronomía en el guía de Santiago es un atraído más que atrae a muchos visitantes contando con restaurantes de cocina regional e internacional sobresalen los productos elaborados con manzana como el licor y gates igual se disfrutan los platillos regionales con recetas ancestrales o bien se pueden encontrar un extraordinario variedad de platillos de talla internacional o de fusión y quien no lo conoce a los imparables turcos que son parte de la identidad de Villa de Santiago o bien los postres tradicionales de la lanja de Nueva de Kenia o sus salsas que han dado la vuelta el mundo y deleitando a los paradares más exigentes entre las fiestas populares de esta comunidad podemos encontrar las siguientes la feria de la manzana que se lleva a cabo del 16 de agosto al 1 de septiembre y las fiestas de Santiago apóstol que se celebran del 25 al 27 de julio haciendo esta activista bella ciudad los desarrollos hoteleros sitios vacacionales cabañas lugares de descanso de gran calidad que ofrecen a todos sus visitantes un extraordinario confort si a lugar de toda Villa de Santiago junta con personalidad que lo distingue Villa de Santiago maravilla natural turística de nuestro estado pueblo pueblo mágico lo que muchos visitantes no habían descubierto era la magnífica arquitectura de vernácula que poseía el poblado y sus alrededores donde las grandes escasonas todas hechas de sillar flanqueaban plaza o campo dando un marco ideal a este espacio y formando un museo de sitios del patrimonio arquitectónico regional así como la presencia del templo de Santiago y cuya arquitectura es sobria de soberancia y revela un barroco de talla sencilla en su fecha es la imagen que están viendo dice esta influencia de la arquitectura hace que miles de visitantes acudaran a nuestro municipio Villa de Santiago y creando así una cultura de servicios turísticos la cual no existía y empezó la venta de productos derivados de la región como ya lo señaló en el video lo que es el aguamiel los dulces de leche los elotes y toda una oferta culinaria de la región ahí vemos el asado de puerco en sus diferentes presentaciones el cabrito también sea en salsa la fritada o asado ¿verdad? acompañada de algunas otras cosas como la sopa lo que es la carne asada el típico machacado ¿verdad? y postres como son los dulces de leche la gorda de elote o pan de elote que le llamamos también nosotros y lo que es la hojarasca y como ya lo señaló en el video tenemos también una empanada dulce que se llama turco ¿verdad? y que es algo pues de vamos a decir de gran reconocimiento porque es muy solicitado en otras partes tenemos también lo que es la calabra en tacha y lo que son las conservas de productos de la región que depende de la temporada se dan la conserva es de granja pero puede ser de manzana puede ser de dumas no puede ser de algún otro fruto que exista y vemos en las diapositivas lo que son las cosas y también hay que mencionar los ajos que son como especie de mermelada ¿verdad? y de bebidas pues que podemos hablar también podemos hablar de que existe el mestal de manzana el aguamiel maguey algo delicioso es el aguamiel de caña también es el vino de membrillo tenemos tenemos que hablar también que pues hay una muestra gastronómica que se realiza cada año ahí es donde están las ventas de todos estos productos y pues tenemos que también hablar de lo que son las artesanías ¿sí? las artesanías que ustedes están presenciando ahorita son de lo que es cantera ¿verdad? pero también tenemos de carrizo ¿verdad? y pues hay gran cantidad de productos que se elaboran de cantera ahí ustedes lo pueden estar viendo son maceteros son puentes mesas y bueno imágenes de todo tipo religiosas ¿verdad? una de las fiestas más representativas de nosotros es la fiesta del patrón Santiago ahí la celebramos en el mes de 25 de julio así es y bueno la feria de la manzana pues ya lo mencionó el video que observamos ¿verdad? ¿patrimonio natural nuestro? sí bueno va a continuar mi compañera bueno Villa de Santiago se encuentra en un valle del casco del el casco del pueblo se encuentra en un valle rodeado de montañas una es la montaña de la sierra de la sierra de la silla y la otra es la sierra madre ambas montañas forman parte de parque una es parque nacional y otra es parque estatal entonces la superficie que puede ser desarrollada como ciudad es aproximadamente 20% del territorio que tenemos esto hace que se conserve los bosques se conserve su patrimonio natural y sea muy atractivo para los visitantes de la ciudad de Monterrey estamos muy cerca y pues estos parajes han sido el paseo obligado de los regiomontanos hacia el sur de la ciudad aunado el entorno a los trapiches y hay una gran cantidad de pastos de comida paseos a caballo lugares llenos de acequias y arroyos muy arbolados por donde los días de campo son una tradición familiar este la vegetación es muy rica tenemos 5 o 6 ecosistemas ahí representados desde el matorral hasta el bosque de pinos y encinos y se cuenta con una precipitación de 600 a a 1200 milímetros anuales lo cual este hace que en algunos lugares la vegetación sea exuberante este como atractivos naturales tenemos la presa de la boca se construyó en el año de mil se terminó de construir en el año de mil 963 tiene una superficie de 40 millones de metros cúbicos de agua y actualmente su utilización es como vaso regulador de la presa Cerro Prieto esta esta parte de los del uso turístico y ecoturístico que se le da ahí se puede encontrar pesca deportiva y otro tipo de actividades que se desarrollan como el canotaje y dispersión la convivencia familiar también está entre los macizos montaños por donde descarga la presa de la boca es el nacimiento del río San Juan hay un lugar que se llama la cueva de los murciélagos que es un lugar muy muy visitado muy interesante en cuanto al turismo extremo es una oferta que se amplió al público a los visitantes de Monterrey y contamos con diversos recorridos a través de los cañones tenemos cinco cañones ahí en la en el municipio que pueden ser visitados además de 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 los paseos bueno ya lo ya lo mencioné esto la cueva de los murciélagos la cueva de los murciélagos se dedicaba anteriormente a la extracción de guano y fosforita posteriormente pasó a ser un área protegida de la del estatal actualmente está bajo la protección de pronatura y hay un lugar ahí en el que se puede acudir un mirador en el que se puede acudir acudir un mirador que se puede acudir todos los días en la tarde a observar la salida de los murciélagos contamos también con el área de la laguna de Sánchez que es una laguna estacional situada en la sierra se llena en temporada de lluvias en temporada de sequía sirve para la práctica de diversas la siembra de diversas especies de vegetales principalmente los el maíz todo por mi parte bueno pues voy a seguir platicándoles de personajes y acontecimientos destacados en nuestro municipio es importante decir que en 1871 se construyó una planta textil como ya lo mencionó mi compañero hace rato denominada de helados y tejidos el porvenir ese se instaló en un poblado cerca de Monterrey llamado el cercano en el cual vivimos varios de nosotros lo fundaron Gregorio Zambrano y Valentín Rivero este último en el año de 1882 trajo consigo uno de los más grandes inventos de dicho siglo lo que es la energía eléctrica Pablo Olivas un escritor destacado aquí de Nuevo León afirma en un proyecto publicado en Monterrey que fue el primer lugar en Nuevo León donde hubo luz eléctrica y esto fue la fábrica del porvenir y es algo que muchos de los habitantes recuerdan porque pues es un invento importante de destacar y bueno tenemos que decir que muchos maestros destacados han tenido su escuela su calle que lleva su nombre muchos de ellos son por ejemplo Antonio Moreno Garza Leandro Marroquín Almaguer Julia Garza Almaguer María Moreno Garza Juan Rodríguez Salazar Sergio Montal Begarza Epinenio Rojas García Salvador Villarreal Cabazos Herculano Ángel Torres y Arturo Cabazos Rojas me faltaba mucho más pero destaque principalmente lo que son los mentores los maestros de primarias principalmente en el mundo de las letras también hay que decir que en el año de 1902 murió el más destacado poeta y literato que tenemos Juan de Dios Millalón misma fecha en la cual Zacarías Barbosa fundó un lugar muy tradicional de venta de productos de gastronomía llamado Molino Blanco que es una rica tradición en la región y que queda sobre la carretera nacional y pues es un punto importante para nuestro turismo ¿verdad? los caminos entre las congregaciones o poblados se desarrollaron por donaciones de terrenos los cuales hicieron un ganadero y un agricultor llamado Torilo Rodríguez Garza y don Ramón Alanista y bueno este último fue uno de los principales productores de piloncillo en el año 1905 también es importante destacar que se funda la Logia Amazónica Mariano Escobedo número 9 en el año 1917 es importante destacar también que se proyectó propilera vecina en nuestro municipio y esto fue gracias a un señor llamado Jorge Cisneros se incendia es algo que también en la historia regional es importante destacar en el año 1918 se queman los archivos municipales a manos de un revolucionario un bandolero no sabemos cómo llamarlo pero fue un señor llamado Pedro Guzmán Cavazos de cual también tenemos toda una leyenda porque es reconocido porque se perdió todos los datos históricos de nuestro municipio hasta antes de 1918 en 1925 destacaron en los deportes en este caso béisbol jugadores como Alfredo El Chino Cantú Ramón Martínez Merlos Gregorio Moya Rodríguez Daniel Vásquez Benito Moya Jorge Tobar y Santiago Tamestanés en el año 1927 es bien importante porque se realiza la construcción de la carretera nacional 85 la cual pues trae y ha traído grandes beneficios a nuestra comunidad a nuestro pueblo mágico de Santiago en ese mismo año se construyó el kiosco de la plaza Juárez del cercado y se abrieron restaurantes de Joaquín Morales y Alfonso Salazar dos empresarios nuestros que todavía persisten en la localidad con sus restaurantes en esos 31 estuvieron en boga los toreros panzones de cual el compañero tiene un libro y bueno menciona algunos no sé si me faltan ni lo cometas Emilio Rodríguez Francisco Salazar Emilio Rojas Carmelo Sánchez matadores como Daniel Rodríguez Vega Lino y Pedro Marroquín Alaniz Pilar Fernández Carlos Almaguer Alfonso M. Salazar Andrés Cabas Rojas Daniel Velásquez Jesús María Chuma y Jesús Salas en 1940 se inició la construcción de la escuela secundaria profesora Antonio Moreno en el 45 fue fundado lo que es el Club de Leones y a partir del 54 el canónico Jorge Rady construyó lo que es la transformación de la Capilla de Mierda a la cual se entonces llamaba Capilla de San Gerardo también localizada por la carrera nacional y de gran afluencia de religiosos católicos norteamericanos altruistas fundan en lo que es en el año 1955 en Pie de Fierros lo que es el Rancho del Rey un ofanato que tiene nuestra comunidad y el cual todavía existe en el 1956 es inaugurado el restaurante de la Colo de Caballo y en ese mismo año se construye lo que es el acueducto Santiago Monterrey y también se inicia lo que es la construcción de la Presa de la Boca de la cual ya algunos compañeros platicaron en el 57 el profesor Ramón Salinas compra para el sindicato de maestros terrenos donde ahora se encuentra la posada vacacional para lo que es los maestros de nuestra comunidad una zona recreativa en el 1962 se funda lo que es la escuela profesor Juan Rodríguez en San Pedro en el 1963 el santiagense Luis Alfonso también funda en Monterrey lo que es la empresa Monterrey Chihuahua una empresa de amplio y que dio trabajo a mucha gente de la comunidad nuestra en el 1965 se funda lo que es la escuela secundaria José María Morelos y Pavón y el gobernador en turno Eduardo Elizondo y el alcalde Francisco Prunera acuden a ese lugar porque fue la primera secundaria que se fundó en el 1770 se solicitan 130 líneas telefónicas públicas para Santiago y el padre Raúl Vidales funda lo que es el primer grupo de teatro que tenemos registrado y se funda también el periódico Diálogo por Ricardo Aguirán Barbosa y pues aquí el compañero Juan Hernández y bueno hasta ahí hasta el 70 les estoy dando referencias de acontecimientos y de personajes destacados en nuestro municipio gracias muy bien pues el pueblo mágico de Santiago como ya lo vimos en el video se distingue por su arquitectura por su historia por su gente por sus paisajes por toda su cultura que tiene y dentro de este aspecto dentro de la cultura está la cultura musical aquí vamos a recordar que desde nuestros ancestros desde los indios bárbaros que existieron en el areste mexicano ya los describían como mitoteros es decir entendemos el mitote como fiesta o parte de lo que ellos sabían disfrutar celebrar los indios heredaron prácticamente con los primeros instrumentos la música que se desarrollaría fuertemente a finales del siglo 19 cuando llega a nuestras tierras el autor del balt sobre las olas juventino rosas ahí estuvo radicando por espacio de algún año y fracción en la vida de Santiago e incluso se dice que creó alguna de su música en Santiago Nuevo León dentro de este periodo está el nacimiento de los primeros grupos orquestales ya con la llegada de instrumentos de todo el país siento yo que fue como una especie de telaraña donde los acordeones llegaron desde Texas el agua dulce o sea la flauta la tambora desde Zacatecas desde San Luis Potosí por Tamaulipas llegaron otros instrumentos y por Saltillo también y se conjuntó grupos orquestales decíamos con la influencia de la época de Porfiriana uno se llamaba La Leva que traían todos sus trajes con veledita y el otro que no sabían partituras ni mucho le llamaban La Garra pero entre ambos competían porque eran muy buenos músicos algunos por supuesto tocaban en una parte o en otra las canciones que se tocaban eran muy sencillas como la de los montañes del álamo que vamos a ver enseguida pero antes de los montañes del álamo existieron grupos que tocaban canciones como la del remenacazos de autor anónimo en el que se mencionan algunos productos del lugar un remenacazos me manda un papel un remenacazos me manda un papel donde me decía que si yo quería que si yo quería casarme con él y que me daría y que me daría sentas calientes con el de la rey así de sencillas eran las letras y los años fueron pasando y surgió el grupo de los alegres del cercado que algunos dicen bueno es un hombre común en los grupos del moreste porque así se llamaban los alegres de Terán pero resulta que los alegres de Terán son de 1945 y los alegres del cercado de 1935 en 1938 surgen los montañes del álamo los montañes del álamo es el grupo que le va a dar una identidad ahí participaron los hermanos que estamos viendo en esta fotografía los hermanos Moreno fueron antecesores del grupo de los montañeses del álamo que ahora estamos viendo ahí ha estado Pedro Mier y sus hijos Mijandro y Jaime Don Pedro es el de la flauta Dominicandro es el del Buelín y el del Bajo Sexto es Jaime Mier mientras que Fidencio Almaguer está con el saxofón en el contrabajo este hombre Cabazos Cabazos Budelio 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 Cabazos ellos pues hicieron una vida extraordinaria musicalmente hablando porque fueron un parteaguas completo con la conjunción de estos instrumentos se le dio sonoridad al noreste mexicano es decir se puede contar la historia de cualquier pueblo de Tamaulipas Coahuila o Nueva León teniendo como fondo musical la música instrumental de los montañeros del álamo o canciones con letras sencillas y conocidas en toda la República Mexicana y ahí en las fronteras en Latinoamérica y en incluso en varias partes del mundo donde ha ido a su música como la conocida la mosca una mosca parada en la pared en la pared en la pared una mosca parada en la pared y así se repite varias veces esto era música sencilla donde había polcas redobas chotices valses incluso algunas mazurcas esta que estamos oyendo digo no que no estamos en que estaba cantando este es un foxtrot pero la música ha llegado a impactar en nuestros antepasados que surgieron cantidad de grupos si podemos ver algunas de las imágenes vamos a recordar decíamos los hermanos morenos donde estuvo también María Moreno la maestra que mencionó mi compañera Susana Marroquín y el grupo de los hermanos morenos tocaban los mismos instrumentos que los montañes como los mismos aquí está la banda de Don Argulano Torres Montemayor que prácticamente se dice que él heredó algunas de las piezas de los de las originales de Don Juventino Rosas incluso los mismos montañas de El Alamo también adoptaron algunas como el unión oval sobre la solada y lo interpretaban y lo interpretan los montañas que todavía persisten con otros sucesores y también Salud y Pecetas es una de las melodías de Juventino Rosas que heredaron a los montañeses de El Alamo esto estamos hablando en el año de 1935 pero antes Juan Flores también es Josefina Rodríguez García y otro elemento más por ahí vean los instrumentos del bajo sexto la guitarra esta de doce cuerdas por ahí el violín que eran los más ocurridos en la región los aligres del cercano que mencionábamos tocaron los parranderos del cercano y pues contagiaban no tenían amplificadores ni nada eran a voz natural ahí estamos viendo a Don Macario González que fue un extraordinario compositor sobre todo de Polcas ahí es el que compuso los parranderos del cercano ahí dice carcado pero hay un arroz por ahí y la vi en polveada bueno este disco ya me tocó verlo en la ciudad de México en La Lagunilla lo vendrían por ahí en 20 pesos pero hace un buen rato no lo pude adquirir porque nada más completaba 15 bueno pero nos ha dejado una extraordinaria herencia cultura musical que sigue grupos descendientes de los montañeses como son los hermanos Mier que son los que cantan la coloreteada y todas esas canciones que a los jóvenes les ha impactado son los príncipes de la música mexicana los hermanos Mier y ya hay una nueva generación los hijos de los hermanos Mier que han formado grupos los Pony que ya no existe pero que estuvo funcionando algunos años por ahí luego pues algunos otros de los hijos se han convertido en futbolistas como Irán Mier de los Rayados de Monterrey que ya no siguió el rumbo de la música pero sí del fútbol creo que Santiago es ampliamente conocido en la región porque junto con General Terán con Los Ramones y la propia ciudad de Monterrey Santiago es uno de los municipios de Nuevo León con mayor cultura musical finalmente me queda hablarme un poco de la fábrica de la que ya hubo algunas menciones la fábrica de lagos y tejidos El Torremir que fue fundada en 1871 y que se hizo gracias a otra de las cualidades que tiene nuestro municipio para ser declarado Pueblo Mágico y la cantidad de agua que ya vimos en algunos de los videos y la fábrica tenía una gran acequia y esa venía precisamente de los afluentes de la cascada de la cola de caballo y fue donde se puso una planta hidroeléctrica y fue el primer lugar en Nuevo León en contar con una luz eléctrica el primer sitio donde se encendió una bombilla eléctrica un foco que fue en el Cerrado igual que Batopila, Chihuahua al igual que en Buenajuato que en Guadalajara Jalisco que en el Instituto Federal en el Cerrado Santiago de Nuevo León donde estuvo la fábrica donde está la fábrica ya ahora como elemento arquitectónico que sirve de institución educativa en estos tiempos y donde se tuvo el primer foco la primera energía y también el primer teléfono posteriormente la fábrica dio lugar a tener las mejores telas del noreste mexicano según el libro de Don Isidro Mascaya sobre la industrialización de la ciudad de Monterrey en la que describe que los géneros que se producían en esta fábrica de hilados y tejidos eran de la mejor calidad comparables con las con las fábricas europeas así es que el porvenir la fábrica del porvenir que se llamaba fábrica de hilados y tejidos textiles Monterrey tiene una historia rica porque apoyó la música apoyó el deporte apoyó la ecología se dice que el fundador de la fábrica de hilados y tejidos el porvenir fue quien trazó el primer camino hacia la cola de caballo que posteriormente servía para llegar hasta la laguna de Sánchez y otros puntos turísticos como de Matacanes que ya lo describió nuestro director de turismo y que pues son la belleza máxima con que cuenta Santiago Nuevo León ¿Cómo llegar a Santiago es la parte fundamental? lo hacemos No, primeramente antes Juan pues tenemos que comentar de algunas leyendas que en el área de literatura pues es bien importante hay como ya lo acabas de mencionar muchos libros algo que tenemos que mencionar también es que nuestro municipio cuenta con gran cantidad de publicaciones hay mucho respaldo histórico y eso es importante destacarlo en la última feria que hubo del tecnológico pues ahí teníamos más de 35 libros de nuestro municipio y eso es bueno destacarlo porque hay un testimonio escrito de nosotros y eso creo que es algo importante y bueno aquí tengo que decirlo estoy entre dos personas que han publicado mucho sobre la historia de nuestra región y bueno yo hablo de leyendas me tomé nada más tres hay muchas más pero bueno creo yo que el pelotón francés voy a empezar por la segunda que está ahí escrita es algo importante porque nos hablan o cuentan de un regimiento de franceses que tomó la decisión de perderse en su paso por la villa de Santiago esto fue a mediados del siglo XX y se comenta que los datos característicos de una buena parte de los originarios de nosotros son de piel blanca alta estatura ojos claros ojos verdes celestes azules y de color nieve y se debe a que en este lugar insisto se perdió y se dice un pelotón francés ¿verdad? algunos otros historiadores dicen que no que se debe a que algunas de las personas que habitaban ahí de los indígenas eran los borrados ¿verdad? y bueno ahí no hay nada escrito pero es una leyenda que se dice y que tengo que mencionarles porque es algo muy característico de que vean huevitos y que digan eres de la región cítrico de la región de Santiago o de Allende y bueno otra más del comillo que está enumerada ahí el comillo es de las leyendas más antiguas nos comentan que gira en torno a un personaje llamado un indio huachichil cacique que fue bautizado por los españoles con el nombre de Cristóbal que perteneció a la nación Coyucuaban y era hermano del Guajuco con quien atacó Monterrey el 8 de febrero de 1924 y bueno tenemos que destacar que tenemos dos montañas con el nombre del comillo y otra con el nombre del Guajuco que el cañón precisamente hablando ecológicamente pues se llama el cañón del Guajuco en donde estamos ubicados y por último pues tengo que mencionar el túnel de la iglesia y se presume de la existencia de un túnel que conducía desde lo que es la iglesia de Santiago Apóstol hasta la comunidad llamada San Francisco y bueno existen otras versiones como por ejemplo que dicen que servía de escondite para los antiguos pobladores de los grupos indígenas que habitaban ahí y otra más que dicen que ahí escondían objetos de valor de la iglesia en tiempos de la revolución mexicana cuando se dice que pasaban por ahí un grupo de villistas de carrancistas y maderistas verdad y por mi parte ya les compartí tres hay muchísimas más pero hasta ahorita por cuestión de tiempos solamente tres la verdad sobre la cómo llegar a Santiago para seleccionar un pueblo mágico la Secretaría de Turismo siempre pues checa que el lugar sea accesible que tenga lugares turísticos atractivos que ya los describieron mis compañeros pero que cómo se puede llegar el aeropuerto más cercano es el Mariano Escobedo que está en el municipio de Apodaca dentro del área metropolitana de la ciudad de Monterrey del aeropuerto a la ciudad de Monterrey son aproximadamente 15 kilómetros y es con autopista y lo mismo sucede de Monterrey a Santiago hay una autopista de cuatro carriles que llega son 32 kilómetros de distancia del centro de Monterrey al centro de Santiago Nuevo León y se puede llegar por varias líneas de autobuses que pasan los azules camiones azules los camiones amarillos unos que van hasta Linares hasta Ciudad Victoria Tampico y otros que llegan hasta Montemore Linares también hay varias líneas los Tamaulipas también recorren esta carretera que es la número 85 y que a la altura del cercado precisamente está la entrada para llegar a la parte de la sierra que es donde está la cola de caballo el chipitín laguna de Sánchez las cabañas que describió mi compañera por allá bueno más bien el video que estuvimos viendo las cabañas que están para rentarse a todo el visitante así es que hay varias opciones hay manera de llegar también en vehículo por la carretera que viene de Ciudad Victoria por el sur la carretera que viene de Monterrey que ya mencionamos que es la número 85 hay un acceso más desde Cadereyta pasando por la presa Rodrigo Gómez conocida como presa de Loca y hay otro acceso no difícil sino por la sierra que va desde Saltillo pasa por Arteaga Coahuila y llega a los poblados de nuestra sierra es un espectáculo extraordinario hay pinos encinos y los paisajes más extraordinarios que se puedan imaginar visitar Santiago Nuevo León es una odisea se practican deportes a a rapel de alto impacto también por ahí y hay pues montañismo descenso hacia la cascada de Matacanes y la cascada de Chimpitín y esto lo convierte en un atractivo para los jóvenes y para quienes les gusta estos deportes de montaña es la manera de cómo pueden llegar a Santiago a Nuevo León muchas gracias muchísimas gracias a todos por presentar de manera breve porque no mucho tiempo hay muchas cosas que decir de Santiago Nuevo León pero yo creo que con esta obra al menos tenemos una idea de qué es el municipio y por qué es el pueblo mágico sobre todo tomando en cuenta que Nuevo León es el único pueblo mágico que tiene el Estado muchísimas gracias pasamos a lo que les de preguntas allá con Polima si tienen algunas preguntas gracias doctora y gracias a los ponentes les agradecemos sus valiosas aportaciones ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas en cada sala como lo acostumbramos se podrán hacer tres preguntas y los ponentes nos apoyarán respondiendo una a la vez iniciaremos con el nodo periférico CINET de la Universidad Autónoma de Chihuahua ¿tienen alguna pregunta o comentario? sí, sí tenemos preguntas ahora bueno felicitarlos por la por la excelente presentación y una duda ¿cómo es el clima en sus diversas estaciones? el clima el clima ¿quién responde? yo tenemos 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 un clima este la gente aquí de Monterrey y Santiago este tiene más o menos el mismo clima extremoso pero la temperatura media es de 21 grados centígrados y la precipitación como lo dije varía de 600 milímetros en la zona más desértica que es el área de la sierra y 1200 milímetros que es la parte del del área del Oaxuco donde vivimos nosotros es poco más de un metro de lluvia al año muchas gracias si vuelve alguna otra pregunta o comentario si mire sabe que hay personas interesadas estoy hablando de un grupo como de 50 personas en ir a hacer prácticas de albinismo y la pelo entonces lo que quiero saber es si tienen ahí todo un corredor comercial de tiendas que permitan la venta de este tipo de productos ya que algunos de estos turistas tienen problemas para llevar los carnes y toda serie de equipos para que los dejen subir en el avión y llegar al restaurante de un avión si ustedes cuentan ok con las salas ya nos mostraron que si de albinismo pero si tienen los comercios las tiendas que vendan todo este tipo de artículos la manera más sencilla de que lo encuentres hay un proyecto de turismo del estado de Nuevo León que se llama cañones de la Sierra Madre ahí viene la descripción de cada uno de los recorridos y también vienen los teléfonos de los prestadores de servicios certificados a través de ellos pueden encontrar todo este tipo de información no recomendamos que acudan a guías que no tengan certificación ok perfecto pero me refiero ¿tienen tiendas todo un remedio fuerte que soporta este tipo de turismo? la ciudad de Monterrey es una ciudad cosmopolita y muy grande puedes encontrar cualquier tipo de productos y hay toda una infraestructura creada para ella y de prestadores de servicios el comentario era en el sentido de que si acudes a la página de internet de cañones de la Sierra Madre ahí puedes encontrar este los prestadores de servicios que te pueden ubicar y guiarte en donde puedes comprar tus productos la temporada este alta ahorita empieza a ser frío y la temperatura ahí en las sierras baja sería de de finales de febrero a iniciadas las lluvias porque es muy peligroso ya una vez iniciada la temporada de lluvias gracias ¿sería todo aparte de la universidad autónoma de Chihuahua? sí sería todo muchas gracias gracias a ustedes medio periférico CINED de la universidad autónoma del estado de México ¿tiene alguna pregunta o comentario? hola buenas tardes no no hay ninguna pregunta solo felicitar a los exponentes muchas gracias 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 medio periférico CINED Amuyes Valle de Bravo ¿alguna pregunta o comentario? medio periférico CINED de la universidad autónoma de Tamaulipas ¿tienen alguna inquietud que nos quieran compartir? Universidad Autónoma de Tamaulipas no los escuchamos gracias solo de videoconferencias de Tecomán ¿alguna inquietud? buenas tardes no por el momento ninguna gracias gracias ¿será videoconferencias de Manzanillo? no no tenemos preguntas gracias gracias y aquí ¿será videoconferencias de Pueblada en Colina? ¿algo que nos quieran compartir? bueno tampoco hay preguntas para finalizar les agradecemos su presencia a los ponentes y les hacemos un reconocimiento público por el apoyo recibido para el desarrollo de nuestro ciclo de videoconferencias también a todos los asistentes de la sala gracias por su presencia al CEPROMED al Sistema Nacional de Educación a Vistencia y en especial a la Universidad Autónoma de Nuevo León gracias por apoyarnos como sede a todos los ingenieros de cada una de las salas gracias por su apoyo incondicional para desarrollar esta sesión la fecha de la próxima videoconferencia la podrán consultar en la página que está albergada en el sitio del CINEP en la que se difunde el ciclo de videoconferencias que es la que pueden ver y se despide de ustedes Liz Murillo hasta pronto y que tengan buen día muchas gracias por su apoyo